Tepla improvisado, de litros en la cama, guerrera y camarada Así somos los dos, ladrona de cigarros, asesino de miradas, recluso de palabras Así somos los dos, los ocupo por un rato que vuelve el anonimato, traidor de sudolabios Así somos los dos, la lápiz era un portazo, solo rompo mi plato Y reina de mi arrobato, de mi arrobato Porque llevo dos meses bañado en alcohol y siento que llevo una semana Tengo una espina y de pecho por todo lo hecho que esto puso fin Que ahora el orgullo opacado, el color del amor que yo te aparentaba Quiero enloquecer tu mirada y ahogarme en la lava que se esconde por tu carmín De fiarme entre tus dudas, de derretirme en mil porqués De retinas impregnadas por cada pérdida de fe, de perdón entre baladas De si sales, llámame De vivir buscando siempre el mismo brazo por si alguno vuelve a caer Porque así somos los dos, tal cual no te lo han contado Un conjunto de opiniones y propósitos frustrados Porque así somos los dos, que me maten si cambiamos Que me maten si te cambian, si te marchas de mi lado Porque llevo tres meses bañado en alcohol y siento que llevo una semana Tengo una espina y de pecho por todo lo hecho que esto puso fin Que ahora el orgullo opacado, el color del amor que se te aparentaba Quiero enloquecer tu mirada y ahogarme en la lava que se esconde por tu carmín Y si el mundo nos cruza de nuevo Entre vasos y palabras de bar Y si el mundo se para de nuevo Yo solo te pido que se en paz Se en paz Se en paz Se en paz Porque llevo seis meses bañado en alcohol y siento que llevo una semana Tengo una espina y de pecho por todo lo hecho que esto puso fin Que ahora el orgullo opacado, el color del amor que se te aparentaba Quiero enloquecer tu mirada y ahogarme en la lava que se esconde por tu carmín Llevo seis meses bañado en alcohol y siento que llevo una semana Tengo una espina y de pecho por todo lo hecho que esto puso fin Que ahora el orgullo opacado, el color del amor que se te aparentaba Quiero enloquecer tu mirada y ahogarme en la lava que se esconde por tu carmín Amén